y estamos amigos seguimos en la pesca hoy venimos a probar con la atarraya aquí al mar casi las 8 de la mañana la marea está subiendo fuerte y a ver si sale algo vamos a estar tirando una mera orillita porque la marea está bien crecida así que a ver si vamos a pescar con la atarraya ya hemos dado varios días en la atarraya y hemos puesto así que vamos a comenzar vamos a la pesca, pesca vamos a la pesca este es el verano se hace otra atleta que me duele aquí con los pululos las heridas me voy a comer la mano, ellos me caí yo voy a comer la mano con los pululos como le metí la mano en las agallas yo me caí encima de las piedras que están ahí enfrente bueno vamos a ver al tiro no podemos ir al tiro porque así vigiada más agarra la marea llena y nada mira, mira mira, mira y aquí la me caí en la agua si la tunda hay que sale algo que sale que es muy arrasada ¿Ah? Se ve el tiro con la leche de puño ¿De que no la mojaste? No la mojaste ¿Está con todo el llenante? ¡Espundo! ¡Espundo! ¿Qué es? No hay uno ¿Qué? Un ratón, pero está grande ¿Qué es? ¿Está grande? ¿Ratón es? ¡Sí! ¡Qué ratón! ¡Mira! 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 ¡Qué ratón! ¡Esta es el día chula de ratón! ¡Ni lo había fijado! No, yo era el tío que pegaba en atarrayos con el según yo ¡Qué tumbo! ¡Qué tumbo! ¡Fuela! ¡Fuela! ¡Esta sí es chulada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fuela! ¡Quieto animal! ¡Esta sí es chulada! ¡Mira! 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 ¡Ajula de animal! ¡Kilada de ratón! ¡Qué ratón! ¡Fuel! ¿ raguelve el primer ratón? ¡Ja, primer tiro, primer ratón! ¡Qué chulada de ratón! ¡Que nos va a esvaler! ¡Jaja! ¡Esa sí está chulo! eso si esta bien comido mira que chulada de ratón ese ese si esta bien comido casi como que anda por la libra por casi la libra entiendes chulada bueno ahorita es el primer tiro es el primer pez a ver mira alguien tiene que decir que era atarrado pero según yo es el tumbo a ver yo cuando dije que negrío es el pez que caite de ella pero que ratonote la chulada bueno tenemos un raton ya que salgan otros dos que cayó en la trampa que salgan otros dos ese no cae bastante que raton esta chulada asi asi ya que el tiro no fue bueno no fue bueno ahí ya me chulada asi que hubiera sido en calidad ese si hubiera sido en calidad si no ya que se no la fútima la cinta no se no engerido no no lo lo No puedo decir nada, nada, nada ¡Qué rato salió! ¡Cacholo! Vamos a ir para allá, para acá viene un gran tubo Sí, aquí está con todo el llenante ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Los ratones siguen saliendo? ¿Sigan cantando la trampa? ¡Sí! ¡Es un panela! ¡Ahí hay unas cañadas, todo modo! ¡Mira acá está un poco! ¡Chiquita que va a caer ahí! ¿Se ven las heridas de los pies? ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Chulada! ¡Chulada ratón! ¿No las podemos llevar en marcha? ¡No hombre! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Estos son pequeños, ¿no? ¿Es un pámpano pequeño? No, pero es pequeñito Es un pámpano pequeño Es un pámpano pequeño Tres pero uno no es pámpano ¿No? No es pámpano No es pámpano Uno Ah si, esta es de qué tipo de camiseta? Sí, esta es de pantalón Esta es de tipo camiseta Una camiseta diferente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por un rato quedan un poco con las mismas Así como ahorita tienen que estar Y de repente caen los grandes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, después de un buen rato ya no pescamos nada pero vamos a seguir tirando aquí ¡Muy bien! ¿Ya la marea está más fuerte? Ya está con todo ¡Muy bien! 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 TeES y lo peor que ya me cansé me ha cansado, ya hiciste varios tiros ya y nada esta muy fuerte el llenante ya ya esta fuerte 100 metros de la avenida ya estoy cansado ya funciona hermano voy a pegar un buen chance para tirar para tirar ya es que me va a poner fuerte y llega lo que pasa es que yo quise mirar así y allá hay un playola ahí hay un playola que esta fijando y la otra no hoy si ya descansé me rindió la madre la maqueta de solito esta algo fuerte si ahí se va a bajar ya el corpollón es muy fuerte es muy fuerte si si hombre si no se va a bajar si tiro la atarraja no se va a dar otra vez hay un corpollón ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿No es que tú, ¿eh? ¿Algo? ¡Nada! ¡No, no! ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás corriendo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mucha fuerza! 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 ¿Quieren salir? ¿No? ¿No quieren salir? ¿Por qué? Polines pricing ¿Voc 부탁ales? ¡No levamos a la vila этому! ¡ Spencer! ¡Vamos la vila! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Estoy cansado! Bueno, estos arropaderas, porque están ahí Es el que está ahí quizás Bueno, no se les mira a las tiraderas